¿Señor Marqués? ¿Señor Marqués? ¿Sí? Quizá el fresco sea importante. Puede. Recrea una época oscura de nuestra historia. No un momento. Hay algo extraño. Continúe. Cada uno de los cátaros que huyen lleva una tábula. Usted dijo que solo había una tábula. Así es. Vaya, ¿por qué pintarían esta mentira? ¿Tal vez para ocultar el destino real? Pues claro. Y solo un gnóstico hubiese sabido cuál era. Era una gran estatua de mármol de un hombre con barba. La estatua sostenía una lente de colores. Esas estatuas... ¿Qué les pasa? Son idénticas a las figuras del cuadro y a las de la chimenea. Pues sí. Son los dos pilares de la fe gnóstica en la armonía. El de la barba es Yahvé, Jehová, Dios del mundo físico. El otro tiene muchos nombres. Heilel, Ishtar... Es el portador de la luz, Luxferre, Lucifer. ¿Lucifer? ¿Entonces ustedes adoran al diablo? No. Cuando está en equilibrio con Jehová, Lucifer es el dios del deseo y de la ambición. Hace que el hombre se cuestione y descubra cosas. Que prospere. Igual que Jehová, cuando está en equilibrio con Lucifer, es el dios del orden. Jehová es la imagen del desinterés y del altruismo. Los gnósticos adoran la armonía del equilibrio entre ambos. ¿Y qué pasaría si uno reinase sin el otro? Si Jehová reinase sin Lucifer, pues... Ya no existiría el individualismo. La humanidad sería totalmente conformista y dependiente. Peones de un poder controlador. ¿Y qué pasaría si Lucifer reinase sin Jehová? La ambición y el deseo se convertirían en codicia pura. Y el hombre mataría por la riqueza y el poder. La sociedad se sumiría en el caos. Todo sería desorden y guerras. Entonces, Lucifer sería el diablo. Un disco de cristal dividido en seis colores. Parecía que el disco de cristal se podía girar. Parte de la lente estaba cubierta. Quité la pequeña cobertura de cuero para revelar una lente. Una luz de colores la atravesaba e incidía sobre el fresco. Era un disco de cristal, igual que el que tenía la otra estatua. Parte de la lente estaba cubierta. El fresco se merecía ser examinado a fondo. El fresco tenía unas inscripciones polvorientas. Mi latín estaba algo oxidado, pero todavía podía traducirlas. Exigne puritas, del fuego pureza. Exluce veritas, de la luz verdad. Exlabore sapientia, de la lucha conocimiento. El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de verde a turquesa. El color cambió de turquesa a azul. Justo lo que necesitaba este lugar, una luz tenue. Ya solo faltan unos cojines por el suelo. Increíble. La luz muestra el camino. La ruta de los Bons-Oms. ¿La qué? La ruta sagrada que siguieron mis ancestros a través de los Pirineos, con la Tábula Veritatis. Desde Montsegur, cruzaron las montañas hacia esta ciudad. ¿Y qué ciudad es esa? No lo sé. No tengo esa respuesta. Pero este escudo de armas es distintivo. ¿Y esto de qué nos sirve para encontrar la Tábula? Nos indica la ruta que siguió la Tábula hace 800 años. Creo que no vamos a encontrar nada más aquí. Tienes razón. Debemos regresar al salón. Eva estará preocupada. Vale, encontramos la ruta de los Bons-Oms. ¿De qué nos puede servir eso? ¿Tendrá alguna relación con el cuadro? Papá, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, tranquila. Me ha hecho venir para cuidar de usted. Déjeme hacerlo. Ramón está afuera vigilando. George, me alegra que estés bien. ¿Qué has encontrado? Hay una capilla secreta sobre la chimenea. Pero no es una capilla normal y corriente. Es una capilla gnóstica. No está preparada para adorar a un dios, sino a dos. ¿Qué? Te lo contaré cuando tengamos tiempo. Oye, he encontrado cosas que podrían tener relación con todo esto. Ven a la biblioteca. Y será mejor que traigas el cuadro. Creo que vamos a necesitarlo. Era un escudo que tenía símbolos heráldicos pintados. El escudo de armas era exactamente el mismo que el que aparecía en el fresco. Ponía verga. ¿Qué rayos hace con la maledicío? Nico descubrió algo y me pidió que le llevase el cuadro. Le prometo que lo cuidaré bien. Eva, ve con él. Asegúrate de que no le pasa nada al cuadro. Debería quedarme contigo, papá. No te preocupes por mí. La maledicío es más importante. ¿Has raíz del cuadro? Claro, ¿para qué lo quieres? Es que he descubierto qué estaba haciendo Gainen. ¿El Gainen que intentó comprarle el cuadro a Medovsky? No, el Gainen que lideró a los fascistas en la guerra civil. El Gainen que luego se pasó meses aquí buscando algo. Que desapareció un buen día y que se dejó ese baúl de allí lleno de cosas. ¿Crees que tiene relación con el Gainen que escribió la carta a Medovsky? Yo diría que es probable que sea en familia. Tal vez. Entonces, ¿qué has descubierto? Echa un vistazo a esto. Es el mapa de Gainen. Estaba buscando algo. ¿Qué estaría buscando? La tabula veritatis, supongo. ¿Crees que la encontró? Le dudó. De haberlo hecho, no habría tanta gente intentando conseguir el cuadro. ¿Por qué querías que lo trajera? ¿Ves este carabatón en el mar? Tiene la misma forma que los círculos alrededor del Uróboros. Sí. Gainen pensó que el patrón del cuadro tendría algo que ver con un mapa de Cataluña. Bueno, tendremos que terminar lo que Gainen empezó. Me juego lo que sea a que esos círculos alrededor del Uróboros son lugares de Cataluña. Pero, ¿qué lugar es? Puede que el cuadro nos ofrezca alguna pista más. Saqué el sombrero del baúl. Había algo escondido debajo de la camisa. Cogí aquella nota doblada. Era un telegrama. Un telegrama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Es un monstruo. Gracias por ver el video. Gracias. ¿ ¿Qué? ¿Hola? George? ¿Qué? 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 Los engranajes? ¿Qué? 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 La cerradura? ¿Qué? 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 Escucha, cielo. Soy yo, de verdad. Te hablo a través de la radio. George es una persona de confianza. Deberías abrir la puerta. No voy a picar. Demuéstrame que eres tú. Muy bien. ¿Recuerdas que a ambas nos gustaban los musicales? Sí. ¿Cuál es mi favorito? Vale. ¿Cómo era? A ver, ayúdame. Detrás del arco iris. Quiero estar detrás del arco iris. ¿Dónde viven los sueños que se hacen realidad? Si hubiera alguna forma de llegar allí, yo iría. Sin tantas injusticias ni gente que te impida ser feliz. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz. Que cumpla todos, todos mis deseos. Que los cumpla. Al mago, al mago, al mago, al mago, al mago, al mago. Vamos a ver al mago. Al mágico mago de Oz. Vale. Solo Pearl podría saber esto. Me fío de ella. ¿Quiénes sois? Yo soy George y esta es Nico. ¿Cómo has acabado en el armario? Llegaron unos tipos armados y se hicieron con el control de la estación. Yo me escondí. Nosotros también los estamos evitando. Ha sido una sorpresa, la verdad. En la entrevista de trabajo no dijeron nada de armas. ¿En serio? Tenemos que usar el teleférico. ¿Sabes cómo usarlo? Sí, si la consola funcionase. Pero la han saboteado. ¿Y no hay otro modo de encenderla? Puede. Déjame ver una cosa. ¿Ves ese fusible quemado de ahí? ¿Allí junto a las clavijas? Sí. Esos idiotas metieron una llave inglesa ahí y destrozaron el fusible. Querían asegurarse de que nadie usara el teleférico. Si consigues conectar esas dos clavijas, la consola debería reiniciarse. ¿Cómo rayos vamos a llegar hasta allí? No lo sé. Pero no te recomiendo meter el brazo. Acabarías calcinado. Bueno, ya había hecho cosas peores en mi vida. Ahora el clip estaba pegajoso. Era un trabajo para Trevor. Apoyé su caja. Enganché el clip a la espalda de Trevor. Ahora ya estaba todo listo. ¡Vamos, Trevor! Parecía que el pobre Trevor iba a necesitar terapia, pero la consola funcionaba. La consola funcionaba. Genial. Si quieres, puedo hacerte bajar. Espera, que subo la cabina hasta aquí. Pearl y Dwayne van a quedarse muy aliviados. Oh, puede que ellos estuviesen bajando la otra cabina. Vamos, Nico. No hay tiempo que perder. Cuanto más nos acercábamos a la cara en la roca, más seguro estaba de que íbamos por el buen camino. No había ninguna duda, era la misma cara del cuadro. Pero con una diferencia. En la formación rocosa faltaba el símbolo de la tábula. Bueno, aquí estamos. Pero no podemos llegar a la cara. Echemos un vistazo. Seguro que hay un camino. George, parece que han construido la capilla directamente en la roca. Cierto. Deberíamos echar un vistazo adentro. Tengo curiosidad. ¿Cuántos años tendrá la capilla? Yo diría que el exterior tendrá unos 200 años. Pero el interior, quién sabe. Podría ser mucho más antiguo. Hmm... ¿Crees que la capilla podría tener relación con la caja de la coca? En mi opinión, diría que sí. ¡Eh, mira! Son Pearl y Dwayne. Vamos, querida. Las cosas no están tan mal. Es que no lo entienden. Ha sido un desastre de día. Pero... El monasterio estaba cerrado. Nos quedamos atrapados en el teleférico. Y ahora este lugar está en obras. ¡Oh, pastelito! Dwayne. Se suponía que iba a ser nuestro viaje de iluminación espiritual. Pero el único espíritu que veo... ¡Es el aguarrás que hay ahí! ¡Oh, vaya! Los Henderson no disfrutaban de sus mejores vacaciones. Virutas de madera. Aquella obra estaba hecha a una pocilga. Hmm... Tenían un olor exótico. Mi madre siempre decía... ¡De la limpieza a la santidad! Una mezcla casera. La favorita de la abuela. Rocié bien de Brett mi mezcla experimental. Podía matar a un hombre con solo olerlo. Me alegro de volver a verte, Dwayne. Yo también me alegro, George. Un gran trabajo, el del teleférico. ¿Perl está bien? Ojalá. Me temo que tenemos uno de esos días en los que todo sale mal. ¿Qué me va a contar? ¿Dónde has estado tras nuestro último encuentro en Cuaramonte? Bueno, hubo un pequeño asuntillo en Roma, pero no podemos hablar de ello. Ya sabes por qué, George. ¿Ah, sí? Digo, ¡ah, sí, claro! ¿Por qué? Es secreto. No preguntes, Nico. Dwayne es... Un roncante. ¿No será... ¿Un agente dormido? No, querida. Un roncante está a dos escalafones por encima de un dormido. Esto... Eso dicen. En fin, no creo haber tenido el placer, señorita... Nicole Collard. Llámame Nico. Vaya, ¿qué te parece? Pero si es la hermosa Nico. Normal que me la hubieses estado escondiendo, Georgie. Dios, no, Job. Esto... Yo también me alegro de conocerlo por fin, señor Anderson. George me habla de mucho de ti. Llámame Dwayne, querida, y permíteme que te asegure una cosa. Seguramente, todo lo que hayas oído de mí, sea cierto. Dwayne era ruidoso, alto y corto de miras, pero se las llevaba de calle. ¿Hay algo que podamos hacer por Pearl? Pues espero que sí, George. Llevaba años planeando y preparando este viaje. Nuestro pequeño peregrinaje. La capilla de la Santa Coba era la guinda del pastel. No hay nada que no sepa sobre este lugar. La Virgen, bla, 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 capilla construida, el tal y cual. Es una enciclopedia andante sobre la Santa Coba. O tal vez debería decir enciclopedia llorante. ¿Y qué os ha traído a la Santa Coba? Fue todo idea de Pearl. Desde su desafortunado accidente, se ha dedicado a estudiar a fondo folletos de lugares de peregrinaje. Tenía que tener maravillas que te cambien la vida. Tenía que tener potencial penitente y ofrecer una buena experiencia espiritual. Bueno, seguro que este lugar será muy espiritual cuando esté terminado. Si la capilla no era lo que se esperaba, ¿qué tal el monasterio? ¡Ni de coña! Eso es para turistas, no para peregrinos. ¿Dices que esperaba una... experiencia espiritual? Eso es lo que prometía el folleto. Peregrinajes, monjes, cantos, haces de luz... Toda la parafernalia habitual. Olores, campanas y luces divinas. Sí, eso es lo que quería la señorita. Disculpa, Pearl me necesita. Ya pasó, cariño. Pearl podía ser una mina de información sobre la capilla. Si consiguiésemos animarla. ¡Hola, Dwayne! ¡Buenas, George! Oye, la melodía que tarareabas antes me resultaba familiar. ¡Es el Ave María de Schubert! Cuando nos conocimos, Pearl y yo solíamos movernos con la asociación de campanología. Era la favorita de Pearl. Disculpa, Pearl me necesita. Ya pasó, cariño. El andamio estaba un poco suelto. Todo repiqueteaba. Era un sonido sorprendentemente melodioso. Te daré el día. Está hermoso en el ámbito donde se me resultó. Un saludo de calor. Éstos se levantaste.